Al que le cueste mucho, pues le tiro todo el rato izquierda, derecha, eh, la mano al estómago, no a la cara. Vamos allá, más tranquilo y lo hago bien. Venga, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien, eso es. Pasito corto y golpeo abajo. No pongo la mano, que me golpeen el estómago y yo endurezco el estómago. Vamos a pegar con conocimiento, joder. Eso es. ¡Cambio! Tira la mano bien alta. Ah, esta vez una vez cada uno, ¿no? No le metas el codo tan bajo, levántale el codo tú, ¿vale? Eso es. Para no darle con el codo. Ahí, levanta bien la mano arriba. Bien. Vamos a ver, limón. Cinto, cinto, gancho derecha. Vete esa derecha ahí y ponen de... Ahí. Bien, 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 bien. Ahí, Omar, eso es. Velocidad, velocidad. Esa derecha con recorrido. El 1-2 se lo tira a la cabeza para pasarlo por encima ese 1-2. Para que el compañero tenga que flexionar. Le obligo a flexionar. Le obligo a pasar la mano. Eso es. Bien. Derecha con distancia. No te comas la distancia. No te comas la distancia. Que eres un tío grande, un tío alto. Bien. Quien pegue en la cara le damos una paliza entre todos. Acordaros. Tenemos mucho cuidado. Eh, más tranquilo. Que nos podemos pegar con la cabeza. Hay que tener cuidado con las cabezas. Cuidado con las cabezas. No quiero nadie que se tire a golpear al cuerpo y se tire con la cabeza. Que nos podemos abrir la cabeza. Suavecito. Eso es. Eso es. Trabajo por un lado, por fuera, por dentro. Nos ponemos las vendas. Eso es. Vamos, 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 de ahí seguimos con cuidado con las cabezas. No entro con la cabeza. No entro con la cabeza. No entro con la cabeza. Vamos, 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 trabajo fuerte ahí abajo en el cuerpo. Vigilamos las cabezas y los huevos. No metemos las cabezas. Ahí, sin mover el pie delantero, ese pie no está pegado, ese pie no está pegado. El pie, el pie, eso, el pie pegado, el pie delantero pegado. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 golpeo, golpeo. Eso es, eso es, eso es, eso es. No, 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 calienta un poquito, calienta aquí un poquito. No, no, calienta un poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Las vendas, Vicente! ¡Vale! No, no, pero ahí toca a los dos. Si tú lo tocas a él, las hace él y si él te toca a ti, las haces tú. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Le toco, le toco! Último minutito. ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Vamos, Limón! ¡Vamos, Limón! ¡Nos colocamos las vendas que arrancamos la siguiente clase! ¡Vamos, vamos, vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos, Limón! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Bien!